Un deslizamiento de lodo y piedras ocasionado por las constantes lluvias afectó la tubería principal del acueducto de Florencia y tiene sin servicio de agua potable a más de 25.000 usuarios. Inmediatamente nos damos cuenta, procedemos a iniciar los trabajos pertinentes y en este momento nos encontramos haciendo la remoción de escombros para posteriormente hacer el cambio de tubería en el lugar afectado. Los operarios trabajan para restablecer el servicio en menos de 48 horas. El agua lo es todo para la comida, para la ropa, para el aseo personal, para el aseo de la casa. Uno sin agua no puede hacer nada. El deslizamiento se registró en la vía que comunica Florencia con Neiva y el paso está restringido a un solo carril.